el palomar es progreso y también fuentes de trabajo te invitamos a firmar el petitorio para exigir a las autoridades la pronta reapertura del aeropuerto del palomar jueves 14 de enero de 18 a 20 horas en las estaciones del palomar josé cepaz morón y villaboz también en ramos mejía en avenida de mayo y rosales y además en avenida de mayo y belgrano en castelar frente al shopping plaza oeste en villa luz uriaga en arrieta y venezuela en la tablada en crovara y san martín en ituzangó en sufriategui y soler en capital federal en la plaza de devotos frente al hospital subizarreta para conocer todos los puntos de recolección de firmas ingresa a la página fm trans puntocom invitan banquemos al aeropuerto del palomar y fm trans 103.9